Hoy quiero hablarte de sueños y metas. Pienso que una vida sin sueños no es una vida. No estás viviendo. Estás sobreviviendo. Y a su vez, unos sueños sin metas no son sueños, son chaquetas mentales. Las personas requerimos de metas. Voy a partir desde lo filosófico, propósitos de vida, sentido de mi trabajo, cómo me veo a 20 años, a 15, a 10. Pero vamos a bajar más, requerimos una meta. La meta del año, la meta del semestre, del trimestre, la meta de la semana. Requiere la meta, aunque sea del día de hoy, ¿cuál es tu meta? Hoy te quiero reconocer porque ya tienes metas, te das cuenta. Y si tienes metas, tendrás sueños, ya no chaquetas mentales. Te quiero invitar a hacer de tu vida una vida de metas, a declarar, a declarar metas en todos los ámbitos. En tu cuerpo físico, de salud, de ejercicio, de dieta, de descanso, de relajación. En tu cuerpo mental, de lectura, de estudio, de nuevos conceptos. En tu cuerpo emocional, aprender a reconciliarte contigo, y a perdonar, porque no hay nada que perdonar. Y tu cuerpo espiritual, siempre, siempre recordar. Que somos seres espirituales, viviendo una experiencia carnal. Ten un excelente día. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.